¡Largaron la novena carrera! ¡Premio Little Leca! Trata a hacer la delantera al 6, Plaza Romano. Un cuerpo de ventaja lo sigue el 7, Teofilito G. A la cabeza por fuera viene corriendo el número 12, imaginando. A un cuerpo y cuarto por dentro corre el número 1. Mi viejito. A la cabeza el 4, La Cordillera. Al pescuezo por fuera corre el número 3, Inventor. A tres, cuarto cuerpo abierto viene corriendo el competidor número 10, Kennington. A la cabeza el 8, Neox. Al pescuezo por fuera el número 9, Chicobrujo. En los últimos 550. El 6, Plaza Romano. Dos cuerpos y medio lo sigue el número 12, imaginando. A un cuerpo y medio el 11, más que ovelo. Los de la novena ya están en la recta final. El 6, Plaza Romano. Dos cuerpos y cuarto. Lo sigue por fuera el número 12, imaginando. Tercero corre el 11, más que ovelo. Por dentro el 10, Kennington en los últimos 150 metros. El 12, imaginando el pescuezo. Lo sigue Plaza Romano abierto más que ovelo en los últimos 50 metros. El 12, imaginando, gana la novena. Y cruzaron el disco. El 12,amental. La violencia. El 12, imaginando. Gracias. Gracias.